...a informar cómo estamos operando hasta el día de la fecha, hasta el 11 de febrero, que es como cerramos las operaciones el día de ayer. Si me ayudan con la primera lámina, por favor. Ustedes han conocido de cómo hemos estado operando diariamente en el Tren Maya, proporcionando servicios precisamente en los primeros días de Cancún a San Francisco de Campeche y retorno en dos horarios, 7 y 11 de la mañana. Y posteriormente, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, hemos funcionado también con cuatro servicios que corren desde Cancún hasta Palenque y de Palenque a Cancún en horarios de 7 y 9 de la mañana. ¿Cómo estamos operando? Precisamente con trenes de servicio regular de cuatro coches, trenes diésel con capacidad para 221 pasajeros. Al día de hoy tenemos en operación cinco trenes, mantenemos cuatro de manera continua en uso y uno de reserva. A la siguiente, por favor. Debo de agradecer muchísimo a la cantidad de gente que ha asistido y que se ha subido al tren. En estos 55 días de operaciones, hemos tenido la capacidad de transportar a 50 mil 976 pasajeros. Se dice fácil, pero eso es en promedio 927 personas diarias moviéndose a través de los cuatro trenes, suben y bajan. El promedio de ocupación es interesantísimo, un 84 por ciento de ocupación, 186 pasajeros en promedio. En cada una de las estaciones se suben y bajan. Hemos cumplido con los horarios y eso es importante, que sepan que el tren se está moviendo conforme a los horarios programados, llegando a la hora que se dice y saliendo precisamente para garantizar un servicio de calidad. Nuestros pasajeros, si los dividimos por hombres y mujeres, aquí están 27 mil 851 mujeres, 23 mil 125 hombres, adultos 47 mil 881 y 3 mil 95 niños. Y aquí una parte importante, se ha vendido más en taquilla que en línea, ese es como estamos operando al día de la fecha y por tipo de tarifa, porque también es importante que sepan que se ofrece el servicio diferenciado. Los pasajeros especiales, maestros, estudiantes, personas de la tercera edad, también personas de movilidad reducida, se están moviendo a través del tren. 19 mil 890 pasajeros locales, aquellos que utilizan para trasladarse de un lugar a otro por razones de trabajo o simplemente por comodidad. 20 mil 456 turistas nacionales y apenas mil 787 turistas internacionales. En la siguiente lámina, por favor, ahí vemos los destinos o las rutas que tienen mayor demanda. Sigue comportándose de manera consistente desde Mérida Tella al Cancún Aeropuerto, 4 mil 272 personas que compran boleto en esa ruta, San Francisco de Campeche, Mérida Tella, Cancún Aeropuerto Mérida Tella, Mérida Tella, San Francisco de Campeche, Cancún Aeropuerto Valladolid. Y así observamos que todas las rutas que atiende el Tren Maya han tenido demanda. Eso es importante porque nos va dando una semblanza de cómo debemos de operar los trenes, cómo vamos a operar posteriormente ya la demanda para atender, cuáles son las mayores o las mejores rutas para atender la demanda de los pasajeros. En la siguiente, por favor, ahí vemos los destinos con mayor demanda. En primer lugar, es Mérida Tella con 13 mil 155 pasajeros. En segundo lugar, Cancún Aeropuerto con 12 mil 238. En tercer lugar, Campeche, San Francisco de Campeche, 9 mil 400 pasajeros. Valladolid con 5 mil 221. Y Palenque con 3 mil 755. Todo este movimiento de gente está ayudando también a las visitas a las zonas arqueológicas, a los lugares turísticos, de tal suerte que estamos teniendo de verdad o cumpliendo el compromiso de atender precisamente el transporte de pasajeros a lo largo de toda la ruta del Tren Maya. A la siguiente, por favor. Estos son los recorridos. La suma del kilometraje que se ha recorrido. Se dice fácil hablar de 158 mil kilómetros. Eso es lo que se ha recorrido utilizando los cinco trenes que tenemos en operación. Los primeros cuatro ya cercanos a los 40 mil kilómetros. Y el último que acaba de entrar en operación, el D-005, que lleva 4 mil 300 kilómetros recorridos. Esa es la suma del esfuerzo que está haciendo el Tren Maya. En la siguiente lámina podemos platicarles a ustedes que el 28 de febrero se hará un recorrido de supervisión que tiene un punto importante que va a diferenciar el resto de la ruta. Lo que vamos a hacer es recorrer toda esta distancia con mayor velocidad, pero siempre manteniendo la premisa de la seguridad. Vamos a ir incrementando la velocidad de 120 a 140 kilómetros por hora en una ruta que iniciará en Palenque a las siete de la mañana y terminaremos en Cancún. Debemos de comprender que el tren se desplaza en cierta velocidad en los tramos en donde es posible. Cuando tienes que entrar a una estación hay que disminuir la velocidad. Uno dice, si sumamos todos los tiempos de recorrido, quisiéramos que el tren funcionara a los 140 kilómetros de manera constante. Sin embargo, no es posible porque tenemos que bajar la velocidad para entrar a una estación. Y al tener 22 estaciones a lo largo de la ruta, cuando tengamos posibilidad de hacer recorridos directos, es decir, cuando podamos hacer de Cancún a Mérida directamente, pues vamos a reducir drásticamente los tiempos porque no vamos a tener que entrar en desviada en cada una de las estaciones y eso nos va a permitir ser un poco más o más, mucho más eficientes en la administración de los tiempos de los recorridos. Esta va a ser una prueba muy importante. Y también comentarles en la siguiente lámina, como ya lo ha anunciado el señor presidente de la República, el día 29 de febrero vamos a inaugurar precisamente el tramo de Cancún-Playa del Carmen. Y es de Cancún Aeropuerto, que es una estación muy importante, es la puerta de entrada a la ruta del Tren Maya, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Estas tres estaciones o estas dos se estarán incorporando a todo el circuito ferroviario. Tendremos 24 estaciones en operación, de las 34 que comprende el circuito ferroviario. Y vamos a ofrecer horarios. Y aquí hay una parte importantísima, que es destinar el tren muy de mañana, muy temprano para transportar a la gente que trabaja en la Riviera Maya. Esto nos instruyó el señor presidente de la República a cubrirlo, de tal suerte que podamos brindar ese servicio a las seis de la mañana para salir a Playa del Carmen. Y en horario turístico será de nueve, doce y quince horas. Las salidas desde Playa del Carmen, siete treinta de regreso de Playa del Carmen hacia Cancún y de diez treinta, trece treinta y seis treinta horas de Playa del Carmen a Cancún. Este es el tramo que se va a inaugurar, de doble vía de cincuenta puntos cincuenta y siete kilómetros y el veintinueve de febrero estaremos dando inicio a las operaciones. También en la siguiente lámina informarles que es importante que sepan que sí hay servicio, de repente han aparecido páginas que no son, las de venta de boletos. La página web del Tren Maya es www.trenmaya.gov.mx. Desde ahí podemos acceder a la compra de boletos para adquirir boletos en tarifas nacionales, internacionales, en viajes sencillos, en viajes redondos. La mayoría de la gente acude a las taquillas, tenemos catorce taquillas en catorce estaciones operando en este momento y también estamos incorporando estas dos, estaremos incorporando el primero de marzo, Puerto Morelos y Cancún y en puntos comerciales, en la Torre Nía, en Mérida y la Plaza Galerías, en San Francisco de Campeche, estamos también vendiendo boletos. Realmente hemos tenido una respuesta muy importante de la gente y en la siguiente lámina decirles que vamos a inaugurar la fase número 3 el 29 de febrero y vamos a tener oportunidad de conocer muchos lugares, la zona arqueológica San Miguelito, la del Rey, los manglares de Ninchupté, la recife de Puerto Morelos, hay tantas cosas que ver que de verdad que tenemos que aprovechar la disponibilidad del Tren Maya. Muchas gracias.